Los caminos conducen a Nito. Hoy viene a visitarnos Nito Artaza, que hizo Los Locos Mandan con Moria Kazan, que es amiga de Susana Jiménez, que cuenta con la voz cantante de Gino Reni, que fue de los pilotos más locos del mundo junto a Nito Artaza, que recibió la visita de Julio Cobos, que dialogó con Raúl Alfonsín, que firmó un pacto con Carlos Menem, que según el mito popular salió con Yusito González, que compartió película con Nito Artaza, que fue socio de Miguel Ángel Cheruti, que hace teatro junto a Marianela Mirra, que fue eliminada del Bailando por Marcelo de Vélez, que estuvo en Son Amores junto a Nito Artaza, que se reunió hace poco con Cotino Siglia, que hizo el puente entre Chupete de la Rúa y Eduardo Dualde, que apoyó la carrera presidencial de Néstor Kirchner, que se casó con Cristina Fernández, que el 10 de diciembre cantó junto a Alejandro Lerner, que compartió escenario con Juan Carlos Baglietto, que trabajó junto a los saloncitos que fueron convocados por Nito Artaza, que hizo revista junto a Antonio Gazalla, que esperó la carroza como Enrique Pinti, que la semana pasada estuvo en Mañanas Informales, que hoy tiene el agrado de recibir a Nito Artaza. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo les va, Nito? Bien, bien, acá. No, también porque me acabo de sentar arriba en el aparato del micrófono. Mientras que no lastime, nos están viendo. Este programa es así. ¿Cómo van? Pero muy bien, contento. Recién hablé con Cacho, que les manda saludos, Cacho Castaña. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? De terapia a la casa y de la casa al teatro. Mirá vos, ¿cómo es? ¿Cuándo vuelve? ¿Qué pasó? Muy bien, muy bien. Y tuvo un pequeño problema de bronquitis, qué sé yo, pero la superó rápido, así que estoy contento. ¿Y es verdad que la mujer dice que no quiere dejar de fumar, que va a haber que atarlo? Sí, no, a Cachito siempre un puchito se le da por ahí. Bueno, así que se va a tener que cuidar, pero está bien, está bien preparado ya para seguir ahora dentro de un poquito en el teatro y después en Mar del Plata el show que estamos preparando con todo. ¿Cuándo vuelve al teatro? ¿Ya tenés una fecha? Y el jueves, el jueves que viene. El jueves que viene se arranca. Ya está volviendo Cachito, así que bueno, estoy contento. Y preparando esto, que es un fenómeno, con Norberto Balcón hicimos el Lunapar, este viernes el Lunapar, y prácticamente están casi agotadas, quedan únicamente populares, le decimos a la gente del Chamamé, la que estamos haciendo esta producción del Chamamé, esta fiesta del Chamamé, que ya lo hicimos en otras ocasiones, y ahora quedó Chico en Lunapar. Así que a todos los chamameseros quedan las últimas entradas populares. Con supernombres. Los supernombres, porque Antonio Tarragó Ross con su 100 acordeones chamameseras, Ramona Galarza, Inma Guaré, Mario Bofil, y los saloncitos que están acá en exclusiva, van a cantar un temita. ¿Cómo 100 acordeones? Y 100 acordeones chamameseras los acompañan Antonio Tarragó Ross, que son fanáticos de él. Así que en el escenario va a haber como 200 personas, no sé quién le va a comer a todos. Impresionante. No, impresionante. Pero además, el fenómeno que es el Chamamé, la música cultural de todo el litoral, para nosotros es un gran orgullo realmente. Les digo que no es Madonna, no es Ronnie Lestón, pero en una parte está lleno de bote a bote. Estamos invitados nosotros, podemos ser. Por supuesto, te dejo las invitaciones. ¿Siempre de chiquito te gustó el Chamamé? Sí, sí, de chiquito me gustaron el Chamamé, otras cosas, pero... Las mismas que te siguen gustando ahora, Anito. No, de chiquito, este siempre el Chamamé, yo me acunaron con el Chamamé. Digamos que en la zona norte del país, la música más importante del Chamamé, se escucha casi todo el día. Y se sigue bailando de los boliches. Y se sigue bailando de los boliches. Eso es como un fenómeno. Y esta parte, la parte del show que traemos hoy, una partecita con los saloncitos, que están ahí. Están preparados. Los saloncitos ya están más para ser los alonsos que los alonsitos. Ya son los alonsos. Ariel y Luis, están ahí preparaditos. Y después, por supuesto, lo que significa Maguare, que es más tradicional, un juglar como es Mario Bofill, y Ramonita Galanza, que es nuestra institución. Y sobre todo Antonio, que es un innovador permanente del Chamamé. Así que... Es una fiesta. El año pasado, el año 2005, llorábamos de emoción. 8000 personas emocionadas bailando al final. ¿Terminan todos juntos tocando? Sí, terminan todos juntos. 200 personas en escena. Es algo que pocas veces se ha visto así en un show. ¿Y de ahí también sos creativo, como de tus espectáculos? Y bueno, más creativo. ¿Has tirado ideas? Sí, bueno, tiramos ideas. El que me acompaña mucho es Norberto Bacón, Daniel Gauna, el hijo de Bacón, que también trabaja muchísimo, muy bien. Así que estoy con una gran expectativa. Ya lo hemos hecho otras veces, nos quedaron chicos y ahora el Luna Park también. Pero vos tenés función el viernes. Y bueno, el viernes, nosotros empezamos a las 22 en el teatro. Así que yo voy a estar en la largada ahí del Chamamé y después me voy a hacer el show al Broadway. Sí. Y después ahí me voy al final. Te vas a robar el Luna Park. No, al final no me puedo perder porque el final es emocionante cuando nos quedan todos juntos. Seguramente van a, o es Puerto Tirol, o es Apicorrientes por A, o es Kilómetro 11, que es nuestro himno, ¿no? Bien. ¿Y en el verano ya tenés todo cerrado? ¿Lo que vas a hacer? Y estamos ahí, estamos trabajando todavía. Yo no quiero tirar mucha prenda ahora porque todavía nos faltan, bah, nos faltan pocos días, 20 días para terminar acá y no quiero que la gente que está con nosotros se sienta incómodo, pero ya tenemos hecho un show con Cacho. Y estamos ahí viendo a ver cuál podría ser la chica. Porque se habló de Pampita, se habló de Dolores. Sí, con Dolores y Pampita hemos hablado, hemos hablado con Pancho Dotto, viste que es larga la conversación con Pancho, no se termina y es exigente. Guarda, no le hagas nada a las chicas, se te apure todo. Te aparece, te aparece. Más divertido como dije Capuzotto, la chica que estuvo aplicando acá. Pero igual leí que vos querés que bailen, canten. Que bailen, canten, hagan acrobacia, va a ser difícil. Y esto lo hizo Luciana Salazar. Cuando ven el show, piensa que Luciana canta, baila, se acrobace. A mí me sorprendió mucho Luciana. Y la chica que venga tiene que estar a esa altura. Por eso que a veces es un poquito difícil. Vos decías que fue la recomendación de Antonio Gazaya. Sí, una recomendación. ¿Viste la revista homenaje al Teatro Maipo? No lo pude ver, no lo pude ver porque yo estoy en el mismo horario. Pero me dijeron que era un lujo y Antonio sobre todo es una... Es uno de los grandes del teatro, Antonio. El año pasado estuvo con nosotros y para mí fue también uno de los hitos de mi carrera como pequeño productor teatral. Pequeño productor. Ya no sope, no nos jodas a nosotros. Pero este año tenemos un desafío porque hemos comenzado la compra de dos teatros, uno el tronador de Mar del Plata y el otro en Enrique Carreras. Y hay como más competencia este año también, ¿no? Y este año hay mucha competencia. Y es verdad que estuviste a punto. Pero es lindo porque el que gana es el público cuando hay competencia. Y empieza más temprano, incluso cada vez empieza más temprano. Claro, cada vez la temporada empieza, creo que no sé, creo que hay un espectáculo que empieza el 5 de diciembre. Para todos los que se van tempranito. ¿Es verdad que te ibas a juntar con Miguel Ángel? No, con Miguel Ángel nos juntamos, con Miguel Ángel Cheruti, nos juntamos a tomar un vino en la casa de un amigo, de Lalo Ramos, ahí Mar del Plata, y tomamos un vino, hablamos, para limar un poco nuestras... Para volver a recomponer la relación de afecto que tuvimos siempre realmente. ¿Se puede? Yo creo que sí. Yo creo que la mejor virtud de un ser humano es perdonar sinceramente. Así que yo me... Hablamos mucho, no hablamos de trabajo, hablamos de nuestras anécdotas, nos reímos, tomamos un vino. Después del tercer vino ya no sabíamos de qué hablábamos. Ya estaban enamorados de nuevo. ¿Cuánto te quiero? Al puerto vino y decían ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y yo le decía ¡Cacho, cacho, gata! Pero los temas que trajeron problemas digamos no se trataron. ¿Cómo? Los temas que trajeron problemas no se trataron. No, no, sí los tratamos, sí, sí los tratamos, hablamos en aquel momento de la separación y en algún momento, viste que el manual dice que en algún momento vamos a hacer algo juntos dentro de un tiempo. ¿Por qué no? Sobre todo, pero arriba de un escenario, ustedes lo saben, igual que en un programa hay que tener por lo menos una onda personal, estar bien personalmente para transmitirle al público alegría. Sí. Y entonces lo que queremos es eso, primero, ahí le ha tenido éxito con su producción y nosotros también ya desde hace seis años que no estamos juntos y en algún momento lo haremos, pero lo importante es eso, mantener una relación humana que ha sido tan linda, además nos hemos divertido tanto con Miguel, ¿cuánto tiempo pasamos? sin hablarse. No, no, hablar, no, sí, dos o tres años. No fue mucho tampoco. No fue mucho tampoco, nos hablamos siempre por diversas circunstancias, pero nunca tuvimos el momento de sentarnos, tomar un vino, hablar de las cosas que pasaron. Él también, igual que mi familia, cuando yo me dediqué a la política, que sigo, la política de verán, para él fue muy fuerte, fue un cambio muy grande para mi familia también y entonces yo también lo comprendo y él dijo algunas cosas y lo aclaramos. ¿Y de la nata qué pensás como capocómico? Me parece un hallazgo, no es capocómico, iba a ser un monologuista, monologuista, monologuístico. Me parece un hallazgo, hay que ver cómo lo hace y en qué ámbito se le prepara para hacerlo. Me parece un hallazgo para el teatro, me da bronca no haberlo pensado. Por eso digo, en realidad no, te digo, mi hijo Juan Manuel que estudia relaciones públicas y está siempre ahí aconsejándome también y me dice, papá, te dije hace tres meses, me dice, nata para que te escriba algún monólogo de actualidad y después cuando firmó con el mai, pues magó, bolú, te dije, tenía que firmar con la nata y me parece un hallazgo, me parece, si lo hace bien en un buen ámbito, divertido y porque tiene que tener ironía, si hablamos en serio arriba del teatro, arriba del escenario, es como que bajás línea y la gente no se divierte. Él si le baja una línea divertida, si toma la polita, todo lo que pasa, la línea que tuvo cuando hizo por ejemplo el Martín Fierro que fue irónico, yo creo que a mí me gustaría verlo y ahora cuando termino, nosotros terminamos el 12 de octubre, terminamos con Cacho, con Luciana, con Roberto Peña y con todo el elenco que tenemos en el Broadway, voy a ir. también se está poniendo difícil más allá de que vos decías, reemplazar a Luciana es difícil, este tema de llevar cantantes, ¿no? Porque van a estar Cacho, Los Nocheros, va a estar Miranda, María Marta, se está poniendo... Sí, se está poniendo lindo, uno que reeditó eso fue querido Jorge, Jorge Gimbur, con sus espectáculos que tuviste vos llevando a María Marta, María Marta, a Nacha también, a Nacha, y bueno, eso fue una innovación y algunos los tomamos, yo los tomé con el tema de Cacho y ahora lo retoman también con Los Nocheros. Ya que hablamos de músicos, no, 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 nosotros tenemos a los saloncitos.